Arranca el campeonato gallego de montaña con cambios en el calendario, la primera prueba a la subida a Pontevedra. Una subida de máximo coeficiente que abría la temporada de montaña en Galicia. Poco más de 40 pilotos se inscribían en esta primera cita, en la que lamentablemente se vivía el atropello del bandera Manolo Vázquez, cuando trataba de parar la carrera tras una salida de pista de uno de los vehículos. Manolo Senra se topaba súbitamente con el comisario y no podía hacer nada para evitar el atropello. Desde Cambio de Rasante le deseamos una pronta recuperación a este miembro de la escudería chantada, que evoluciona favorablemente en el centro hospitalario donde está ingresado. Centrándonos en lo deportivo, victoria entre los no carrozados para César Rodríguez y su BRC B49, aunque una victoria muy amarga para el de Cortegada que sufría un aparatoso accidente en la última manga tras romper una rótula de suspensión de su CM. Una lástima por cómo se estaba desarrollando la carrera, ya que Lourenzano y su nuevo coche estaban rodando en torno a dos segundos más rápido que sus rivales directos. Jacobo Sobral sería el encargado de llevarse la segunda plaza tras mantener durante las dos jornadas de carrera una bonita lucha con Toño Varela, que debutaba en el Silver Car utilizado la pasada temporada por su hermano Checo. Los dos pontevedreses mantenían un mano a mano que finalmente caía del lado de Sobral, que sigue progresando en el regional gallego. Has estado peleando ahí con Toño y bueno, muchísimas felicidades. Toño se creó un rival muy fuerte, porque siempre corrió Pontevedra, siempre fue muy rápido en Pontevedra, siempre corrió ya hace muchísimos años, me acuerdo cuando yo era un niño pequeño corría Toño ya con un 205 y un 106 que tenía, y sabía que iba a ser un rival muy fuerte, y oye, pues bueno, por lo menos lo pude parar y oye, es contento. En principio vamos a hacer ese Pontevedra, la Estrada y las Cusas y se hace, y pero bueno, si la cosa se va poniendo así, pues igual nos animamos, oye, se arrasca un poco más el bolsillo y a ir un poco más a todas, ¿no? A pesar de que la verdad que me he montado previamente en el coche, es un coche que tiene seguramente potencia para haber ganado, y no sé, me quedo con la duda que posiblemente ya no sea el piloto rápido que era. Lo fácil para mí sería salir con la Osella en todos los sitios, ganar, y si no hay Osella, pues no salir y no quedar tercero. En cambio de rasante también queremos destacar el papel de Alexis, que ha hecho la verdad que un carrerón. A pesar de haber rodado ya algo, bueno, con este coche y con otros en circuito, pero sí la primera vez que subimos así por una carretera. Se te ha visto muy bien, rebajando los tiempos, muy centrado. Y bueno, el fin de semana fue largo y tal, pero bueno, poquito a poco, acostumbrándonos al coche, cambiando reglajes, tal, cosas. Es un coche nuevo y bueno, hay que ponerlo a mi gusto y que también vaya el coche bien. ¿Qué te ha dicho tu padre? Le has ganado. Bueno, que quizás estaba corriendo demasiado para ser la primera vez, pero bueno, se alegra mucho por mí y tal, porque sabe que lo hago bien y tal. ¿Vas a seguir haciendo todo el campeonato? Sí, en principio tenemos la idea de hacer tanto yo como él todo el campeonato, si no surge ningún problema. La quinta plaza iba a parar a manos de Jesús Pombo con su dico de BFR. Sexto era Pedro Sobral. Cerraban la clasificación Vicente Vieites y Pablo Rey. Entre los carrozados, Santiago Abad y su Audi A4 volvían a demostrar su superioridad. El piloto local conseguía la primera victoria de la temporada. Tenemos la carrera ya desde ayer, marcando buenos registros, un segundo peor que el año pasado y creo que está bastante bien, porque personalmente para mí notaba el trazado un poquito más lento que el año pasado. Y bien, y hoy, pues bueno, después de lo ocurrido repetí la manga que me tocaba e hice un tiempo para asegurar la victoria. Y de hecho ya en la última oficial le salí y me eché a un lado, porque no había ganas de correr. Las cosas cuestan, pero bueno, la temporada afortunadamente no ha pasado un mal mayor, las cosas siguen adelante. Y un poco, ¿cuál es el planteamiento de cara a esta temporada, Santi? Intentar hacer el máximo de carreras posibles y defender el título. Y como esto nunca se sabe lo que va a pasar, pues vamos, ahora te digo que vamos a hacer todas las carreras. Después, según vayan pasando, pues a ver. Bueno, José Antonio ha dicho que va a hacer el campeonato entero. Pues me alegro muchísimo porque está, yo creo que digamos, el campeonato así un poquito de capa caída. Porque esta prueba siempre tenía bastantes inscritos y comenzó la temporada solo con 40 coches, 42. Pues creo que está así un poco flojillo. Entonces esperemos con el paso de las carreras que se anime más gente. A la segunda plaza del podio se subía José Antonio Iglesias, que llega de nuevo a la montaña gallega para quedarse. Una meritoria segunda plaza después de la salida de pista que sufría el sábado y que casi le hace abandonar. O sea, Antonio que regresa por fin a la montaña y bueno, segundo puesto, no está mal, ¿no? De todo lo, después de todo lo que pasaba ayer. Hombre, no, es un buen puesto para mí otra vez. Además, aparte de comenzar otra vez en montaña, tuve varios errores de neumáticos. Por eso tuve la salida esa pequeña. Monté unos neumáticos demasiado blandos y no los daba, no daba manejado el coche. Se degradaban. Después monté unos neumáticos viejos del 2010 y no cogía pie el coche. Pero bien, bien, está todo bien. Bueno, al final sufriendo y tienes premio. Sí, sufrimos. Sobre todo lo que tengo que hacer es dar las gracias a todos los compañeros míos. Bueno, son una pasada los amigos y todo. Yo iba a abandonar y ellos, uno me presta un trapecio de mi subisider, el otro chapea, el otro alinea. Hacen de todo, gracias a ellos. Al último peldaño del podio se subiría Víctor Magariños. Bueno, lo de Senra fue lo que me puso ahí. La carrera sin problema, todo bien, como siempre. ¿El coche funcionando a la perfección? Sí, sí, sí. Fallo ninguno. Si hay alguno es mío. Del coche nada. Javier Martínez Carracedo y su Renault 5 GT Turbo serían cuartos. Y por detrás de él quedaba el piloto histórico Rubén Blanco. Quinto entre los carrozados y primero de tu clase. Bien, pero bueno, un problema que hubo hoy por lo del accidente. Bueno, ya un poco triste, después ya salimos así medios como distraídos. Es la mejor subida por nuestro coche, pero bueno, mejoramos del año pasado y bueno, no está mal. Tras Rubén, José Antonio Otero y Guillermo Martínez. Cerraban el top ten Javier Fernández Akiar, Juan José Covelo y el 205 GTI de Antonio Bermúdez. La siguiente cita con la montaña gallega la viviremos el próximo mes de junio con la subida a Estrada. La siguiente cita con la montaña gallega la viviremos el próximo mes de junio con la subida a Estrada. La siguiente cita con la montaña gallega la viviremos el próximo mes de junio con la subida.